Hace tiempo que todo, casi todo, se ha acelerado de tal manera, las noticias se superponen a una velocidad de vértigo y casi todo parece efímero, con lo cual es muy complicado jerarquizar nada. Pero es verdad que en algún momento, en alguno, merece la pena parar, detenerse y reflexionar, ni que sea nada, un poquito. La campaña de ruido que ha organizado la ultraderecha a propósito del aborto, que empezó hace ocho días y que hoy, de alguna forma, termina, ¿no? Tanto por bueno el gobierno que la Junta de Castilla y León ha aceptado su requerimiento. Bueno, esta campaña, porque de campaña se trata, ha servido para varias cosas. De entrada, una que para mí, para mí personalmente, resulta muy positiva, que es constatar que los retrocesos que propone la ultraderecha, en este caso los relacionados con las mujeres y el derecho al aborto, se van a encontrar, y se han encontrado ya, con una resistencia civil y política que no será fácil doblegar, ni muchísimo menos. A mí eso me parece algo reconfortante. Otra cosa es que toda esta semana de ruido y confusión haya servido para calentar la manifestación de mañana en Madrid contra Pedro Sánchez. Ese objetivo estaba claro desde el minuto uno. Ha servido para confirmar que el Partido Popular no tiene coraje, argumentos, ni seguramente tampoco muchas ganas, de cortar amarras con Vox. Y lo último, ya fuera de la política, bueno, no tan fuera, también dentro, pero para mí lo más inquietante es confirmar que los torrentes de odio que circulan por las redes sociales ya superan cualquier cálculo razonable. No sé qué os parece a vosotros. El último destinatario de ese odio, o si no, no sé lo que es, ha sido el ministro de Consumo Alberto Garzón, que ha sido padre por tercera vez, y le ha ocurrido anunciarlo en Twitter, compartir su alegría, y le ha caído la del pulpo. Elijo solo un tuit, espero que creo que os lo resume todo. Enhorabuena a Alberto Garzón, cuyo hijo decidió nacer gracias a que su esposa no decidió matarlo antes. Sin comentario.